Desde la Plaza Bolívar de Barcelona, el Consejo Legislativo de la entidad sostuvo una sesión extraordinaria con motivo de conmemorar el primer aniversario de gobierno del mandatario nacional. Tenemos que verlo nosotros, tenemos que decir que como en todo el país, es un éxito que el presidente Nicolás Maduro ha logrado, y asumamos siempre el concepto de un solo gobierno, unificar el gobierno nacional con el gobierno regional, con los gobiernos locales y con el poder popular. Un solo gobierno. El gobernador Isturiz manifestó que el principal logro del presidente Maduro fue la realización del gobierno de calle en toda Venezuela. Por otra parte, el mandatario regional del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, repudió una supuesta guerra económica generada antes de comenzar la nueva gestión. Ellos estaban creyendo que con la muerte del presidente Chávez, la revolución fenecía. Y entre ellos había dos cosas. Una, que si perdían, no iban a reconocer las elecciones. Inmediatamente se tenía que activar métodos para que el presidente Nicolás Maduro no llegase al año de gobierno. Eso es lo que realmente estaba planificado. El acto sirvió para presentar el libro La conciencia de la lealtad del general Carneiro, que narra los hechos del golpe de Estado del año 2002 desde su perspectiva. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuate.